La rotalla venezolana que ha desgranado romances para beneplácito de los más apasionados melómanos de habla hispana, temas como motivos del venezolano ítalo pisolante, la... Una rosa pintada de azul es un motivo Una simple estrellita de mar es un motivo Escribir un poema es fácil si existe un motivo Y hasta puedes crear con los duelos de la fantasía Con los ojos bañados de luz soy un motivo Unos labios queriendo besar solo un motivo Y me quedo vivándote aquí Y encontrándote tantos motivos Y te digo, yo te orgullo que mi motivo mejor eres tú Una rosa pintada de azul es un motivo Una simple estrellita de mar es un motivo Escribir un poema es fácil si existe un motivo Y hasta puedes crear con los duelos de la fantasía Unos ojos bañados de luz Unos ojos bañados de luz Solo un motivo Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Una rosa pintada de azul.